¿Qué tal amigos? Soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, bienvenidos a su programa semanal, Sabiduría para la Vida, un programa para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios, o por qué no decirlo, también consuelo de Dios a través de su palabra, la Biblia. Muchas gracias a todos los que han estado comentando los videos anteriores, dando esa palabra de ánimo de que Dios está hablando a sus vidas. Realmente esa es la mayor alegría y la mayor satisfacción para uno que sirve a Dios, es saber que Dios usa lo que uno hace para consolar y ayudar y fortalecer a otros. Así que mis oraciones por cada uno de ustedes y muchas gracias también por dar a conocer su canal, este programa, Sabiduría para la Vida. Suscríbase si no lo ha hecho y compártalo con sus contactos. El día de hoy vamos a ver una meditación muy breve que se llama Dios está contigo en tus peores momentos. Dios está contigo en tus peores momentos. La Biblia nunca dice que el cristiano es una persona que no tiene pruebas. La vida del cristiano no consiste en ausencia de problemas, sino en la presencia y la gracia de Dios, el favor de él inmerecido en medio de la prueba. Muchas ocasiones la palabra se refiere a circunstancias difíciles que el cristiano va a pasar. Jesús le dijo a sus discípulos en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno es recordar que en nuestros peores momentos aquel que ya venció toda circunstancia que pudiéramos vivir en el mundo, él está con nosotros. La palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. También la palabra de Dios en varias partes habla acerca de que Dios está con nosotros y eso nos debe dar aliento aunque estemos en una situación de caos. Solo menciono brevemente dos ejemplos y espero que te sirva a la situación que tú estás viviendo hoy. La primera, el Salmo 46. El Salmo 46 describe a ese Dios que está con su pueblo aún en medio del peor caos. Si describe prácticamente un terremoto o maremoto, no sé exactamente qué es, usted trata de distinguir, pero dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahí empieza a describir una tribulación. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, un terremoto que mueve de su lugar las cosas. Que la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Imagínese usted el monte que debería estar en seco y las cosas en su lugar. Hay un terremoto tan fuerte en ese lugar, aparentemente el pueblo de Dios, que en los montes empiezan a entrar al mar. Y dice, aunque bramen y se turben sus aguas, las aguas, las olas del mar, tragándose los montes. Y dice, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mire qué interesante, dice, Dios es el amparo y la fortaleza de esa ciudad, aún cuando esa ciudad pase terremotos tan grandes que nada queda en su lugar. Como decimos, que todo quede patas arriba, decimos aquí en El Salvador y creo que en muchos lugares de Latinoamérica. Eso se entiende, ¿verdad? Que nada quede como estaba. Yo no sé si estás pasando terremotos en tu vida, en tu matrimonio, en tu salud, en tu familia, en tu vida espiritual. Estás pasando cosas difíciles, ya sea pruebas que vinieron o consecuencias de nuestros mismos errores. Pero nada está en su lugar. Todo ha quedado removido, como en un terremoto aquí en El Salvador, de donde yo soy. Y sé que también en muchos lugares de México han pasado durísimos, fuertes terremotos. Y uno llega a casa y todo lo encuentra tirado, muchas veces esos terremotos llegan a nuestra vida y todo está tirado y ya las cosas no vuelven a estar como antes. Pero dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Habla de una paz que puede tener el Hijo de Dios, aún entrando a situaciones caóticas. El santuario de las Moradas del Altísimo. Después dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Van a haber situaciones difíciles, van a haber situaciones que parece que está de noche en tu vida, que todo es oscuridad, tinieblas, que no ves la tuya, no ves la salida. Pero Dios te dice hoy, no serás conmovido, no serás conmovida, yo te ayudaré. Y pronto vienen mejores días para ti. Habla el versículo de un nuevo amanecer, yo te ayudaré al clarear la mañana. Dice, es preciosa la manera como Dios nos defiende, como Dios pelea por nosotros. Y solo puedo pensar, para terminar, en el ejemplo de José. José, el hijo de Jacob, uno de los menores hijos de Jacob que tuvo con su esposa Raquel, Raquel, a quien él amaba tremendamente. Y este José era muy envidiado por sus hermanos. Él le había dado a Dios algunos sueños de lo que Dios iba a hacer a futuro. Y entonces es vendido por sus hermanos. Pero dice la palabra de Dios que Dios estaba con José y le dio gracia. Y lo pusieron en un puesto muy alto en Egipto. Y luego fue traicionado y calumniado y metido en una cárcel. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia. Y aún en la cárcel, él fue puesto como jefe prácticamente y veía a los demás presos. De manera que al final, cuando Dios lo saca y él es puesto casi a la par del faraón, solo el faraón estaba por encima de él. No nos debe de extrañar porque sabemos que la vida del cristiano sí incluye pruebas. Pero veremos la mano de Dios sosteniéndonos de esas pruebas y finalmente a la postre Dios nos va a bendecir. Debemos de quitarnos todo pesimismo, toda tristeza y debemos de confiar y creer en las promesas de la palabra de Dios que dice que en medio de la prueba, en tus peores momentos, Dios está contigo. Él te va a ayudar, él te va a sostener. Pero llegará un momento donde te va a sacar de la prueba. Y ahí tu vida, tu corazón, tu boca va a glorificar a Dios delante de los demás. Quiero animarte si hoy estás pasando una situación difícil a que no desmayes, a que perseveres, a que te agarres de las promesas de Dios en su palabra. Sé una persona que constantemente acude a Dios en oración. Busca esa llenura del Espíritu. Congrégate en una iglesia donde te enseñen la Biblia. Haz amigos que están buscando al Señor de la misma manera que tú lo estás haciendo. Y sobre todo persevera. Agárrate bien de Dios. Alaba a Dios a pesar de que estés en las pruebas. Creyendo que Él te va a sostener y pronto te dará la victoria. Muchas gracias por haber visto este programa, Sabiduría para la Vida. Por favor compartan este video. Suscríbanse si no lo han hecho. Denle thumbs up. Y con el favor de Dios nos veremos la próxima semana. Dios les bendiga.